Buenos días, yo voy a hablarles un poco de Dimark, que es una tecnología que facilita lo que es la falsificación de un remitente y lo combate para que podamos tener un nivel más de seguridad en el envío de mensajes. No sé, una pregunta que haría es si todos tienen, ustedes la mayoría son proveedores de internet, si tienen dominios propios y si los tienen, digamos, dan el servicio de mail, si tienen servidores propios. ¿Y quiénes han implementado, por ejemplo, SPF? Dikim, hay uno ahí que se va a sacar un 10 porque levanta la mano. Y Dimark, bueno, ya hay, por lo menos tenemos alguien que sabe. Bueno. Básicamente lo que hace Dimark es, tiene, cubre tres objetivos, que son la autenticación, que es, digamos, alinea el resultado de dos tecnologías ya conocidas, que son SPF y de Quim. Después, un segundo objetivo es los reportes. Los reportes son interesantes porque hasta ahora cualquier tecnología que usábamos para los mails no teníamos ningún tipo de feedback de lo que estábamos haciendo. Es decir, cada proveedor tenía sus reglas, sus mecanismos, su despliegue, pero no sabíamos qué es, o sea, por qué los mails a veces rebotan o cuál es el problema que tenemos. Y el tercero es la conformidad. Es decir, que una vez que se alinean esos resultados, se aplica una política. Creo que te quedaste sin presentación, ¿no? Sí. Te digo. Bueno, repasamos SPF un poquito rápido, que es una tecnología que permite identificar la dirección o el host que está enviando el mail y se puede verificar si el mensaje está originado por ese host o si ha sido por una IP, digamos, autorizada. Básicamente, el registro que se define en los dominios es muy sencillo. Es un registro TXT y se aplica, digamos, por ejemplo, en este caso tenemos dos ejemplos. Uno es que solo pueden enviar los mail exchangers y el segundo es un dominio que no envía mails. O sea, el segundo caso sería interesante aplicarlo para cuando tenemos que definir un nuevo dominio o registrar un nuevo dominio. Si no tenemos servidores de mails, sería bueno ya aplicar este tipo de registro para que no tengamos problema de que alguien falsifique o envíe mensajes a través de un tercero para el dominio que estamos registrando. Y de Quime es una tecnología también que ya tiene sus años, desde el 2004 la desarrolló Yahoo y básicamente trabaja con lo que es clave pública y clave privada. Es decir, generamos una clave privada, la mantenemos en el servidor que envía los mails y con la clave pública la publicamos en el registro DNS. Cuando ese mail llega al destinatario, se aplica con la clave pública, se descifra y se verifica que no haya sido cambiado. Bueno, el proceso de DMARC es muy sencillo. Esta es una imagen que pueden obtener del sitio DMARC.org. En ese sitio tienen toda la información necesaria para que puedan empezar a implementarlo. Y básicamente lo que hacemos es, se envía el mail, el mail tiene que estar firmado, aplicado el mecanismo de Quime, y el receptor lo que va a hacer es verificar el SPF y el de Quime, los va a alinear y va a aplicar la política. La política puede ser que, digamos, son tres básicamente. Puede ser que no haya política o que no haga nada, que la política sea que el mail quede en cuarentena o que sea rechazado. ¿Y cómo funciona, digamos, a más bajo nivel? Básicamente lo que tenemos es verificar el dominio de cuando se realiza la conexión. Eso es SPF, es muy sencillo. ¿Se acuerdan? Cuando hacen la conexión al servidor, tenemos el mail from. Cuando viene firmado lo que es el campo de de Quime, especifica un dominio que es B igual al dominio, y por otro lado tomamos el mensaje en cuestión, aplicamos, alineamos los dos mecanismos, y después aplicamos la política. Bueno, acá hay algunos datos de cómo se define el registro en el DNS de DMARC, y no los vamos a nombrar, pero bueno, son muy sencillos. ¿Cómo están los mailbox providers, los grandes, que están aplicando respecto a lo que es DMARC? Bueno, ahí tenemos unos ejemplos de resolución de lo que es el registro en el DNS. El registro en el DNS se aplica como underscore DMARC.yahoo.com, por ejemplo, el dominio que quiero verificar. Y en ese caso, Yahoo a partir de abril del 2014, ya tiene implementada la política de rechazo. Luego, los otros son los campos que veíamos recién, es a quién le vamos a enviar el mail, a quién le vamos a enviar los reportes, y en el caso, por ejemplo, de Gmail, no acepta reportes de falla, pero sí reportes de agregación, que ahora vamos a ver cuáles son. También Twitter, desde febrero del 2013, aplica la misma política. Bueno, ahí tienen otros ejemplos, Facebook, LinkedIn o Paypal, todos tienen ya la política de rechazo respecto a DMARC. Los reportes que genera DMARC, que esta es la parte quizás más interesante, son dos. Uno son los de agregación, es decir, que a medida que va generando, va verificando los registros DMARC de los mail que llegan, va generando un reporte y los va agregando. El formato es muy sencillo, XML, y se envían generalmente una vez al día. Y en el reporte está, digamos, un detalle de lo que sucedió con ese mail. La dirección fuente, los resultados de la autenticación y la disposición. Y después están los reportes de fallo, que son especiales y se generan cuando ambos mecanismos no se alinean, es decir, que no pasan la verificación. Y el formato es un poquito diferente que usa un formato ARF. Pero también es fácil de leer. Bueno, ese es un ejemplo de cómo es el reporte de agregación. Si se fijan ahí, tienen algunos campos que dicen, por ejemplo, la disposición, que en ese caso es ninguno, si falló, si pasó, y cómo fueron los dos mecanismos, cómo fueron evaluados. Tienen DQIM y tienen SPF, en este caso, el resultado de SPF pasa y el resultado de DQIM falla. ¿Cuáles son los problemas que encontramos con DMARC? Bueno, generalmente el mayor problema es que muchas veces estamos mandando a través de un servidor que no corresponde a nuestro dominio, un mail destinado a otro lugar y estamos usando el servidor equivocado. O sea, tenemos, por ejemplo, mal configurado el SMTP. Hay muchos que filtran eso y otros que no y que lo dejan pasar. También los foros o lo que es también educación a distancia, plataformas como Moodle, dejan registrar al usuario con su correo electrónico. Después, cuando se envían los mails desde ese foro, están saliendo de una máquina que no está autorizada para enviar mensajes para la cuenta o para la dirección de correo que es la que se registró. También sucede cuando usan, por ejemplo, un intermediario. En el caso de BlackBerry, vimos que había muchos mensajes que salían con nuestro dominio, pero desde un servidor que era de BlackBerry. Por lo tanto, eran rechazados. A veces también hay inconvenientes con lo que es los monitoreos, porque generalmente ponemos una máquina que la ponemos para que midan agios o para que use fail to ban, eso genera reportes a través de mail y esos reportes, esa máquina puede no estar autorizada a enviarlos. Y también ahí se produce un problema entre el envío y la recepción y el rechazo a esos mails. Y también puede producirse por servidores secundarios que no están autorizados o que no tienen la misma configuración que el primario. El caso típico de esto y lo que más afectó fueron las listas de correo. O sea, cuando Yahoo propone cambiar su política y pone su política ya con rechazo, empezaron a tener problemas todos los usuarios de Yahoo que había en diferentes servidores de lista de correo. Porque todos esos servidores que verificaban D-Mark luego rechazaban el mensaje porque el mensaje se modifica por la lista y termina no alineándose los dos mecanismos. Bueno, hubo varias políticas hasta llegaron a... los administradores de la lista hasta llegaron a dar de baja a todos los usuarios que tenían con cuentas de Yahoo. Hay soluciones a esto. O sea, hay a los servidores de listas. Por ejemplo, Mailman tiene algunas soluciones y algunos parches que se fueron aplicando para que este problema, para resolverlo lo antes posible. Sin embargo, todavía hoy hay bastante inconveniente en lo que es usar D-Mark y las listas de correo. Les cuento un poquito qué hicimos. Nosotros somos 12 institutos de investigación, somos pequeños, tenemos 3.000 usuarios aproximadamente, manejamos 60 dominios y tenemos 80 listas de correo. Los investigadores en general les encantan las listas y mandan mucha información y prácticamente tienen varias por cada instituto. Lo que hicimos fue buscar en el 2014 a ver qué cosas había respecto a nuevas, respecto al envío de mail y a tratar de parar la falsificación del remitente. Y lo que tratamos de ver, vimos ya ahí que había un proyecto que es D-Mark, que era interesante porque tenía, digamos, usaba dos mecanismos ya conocidos. Lo que nos faltaba a nosotros era implementar D-King. Así que lo que hicimos fue implementar D-King en mayo y probamos un poco de King porque no teníamos mucha experiencia. Y en junio de 2014 decidimos publicar nuestro registro D-Mark. Cuando uno publica el registro D-Mark, lo único que hace es simplemente decirle a los demás que puede chequearlo y se pone en generar una política que es para que no haga nada, o sea, que el mail no lo rechace, no lo devuelva y que lo acepte. Con eso solo se empiezan a generar reportes. Y bueno, el 3 de junio ya recibimos el primer reporte de Microsoft. Dijimos, bueno, esto parece que funciona y alguien se acuerda de nosotros y tenemos, digamos, empezamos a ver cuántos reportes llegaban. Bueno, empezaron a llegar muchos reportes y en enero del 2015 implementamos, a través de Open D-Mark, implementamos nuestro generador de reportes y también quien empezaba a chequear si los mensajes, si los mecanismos alineaban y el mensaje pasaba el test. En agosto de, hasta agosto de 2015, se habían, tuvimos más o menos 6 meses de reportes. Estos son los reportes que recibimos en 13 meses. Y lo que hicimos, por ejemplo, lo que vimos es que Google es el que más reportes nos mandó, 421. Dentro de esos reportes incluye 213 mil mensajes aproximadamente. Lo que vimos es a ver cómo podíamos controlar si los dos mecanismos fallan, si alguno de los dos mecanismos fallan, o sea, SPF de aquí, o si los dos pasan. Y, bueno, encontramos diferentes porcentajes. Y también nos interesó medir un poco qué recibimos o qué servicio de mail lo podemos recibir por IPv4 y cuál por IPv6. Y, bueno, nos encontramos que Google es el que prácticamente más mails nos envía por IPv6 y con Google tenemos un mecanismo que, digamos, casi un 70% de que nuestros mensajes pasan el test, digamos. O sea, estarían aceptados. Eso, todo este análisis lo hacemos para decir, bueno, en qué momento vamos a cambiar esa política. A decir, bueno, empiecen a rechazar los mensajes que salen de nuestro dominio, pero que ustedes analizan y no cumplen con DMARC. Teníamos algo curioso con Microsoft, porque veíamos que solo el 30% pasaba a los dos mecanismos, los dos test, y tenemos un 56,2% que no sabemos por qué no lo aceptaría en el caso de que vengamos la política. Mirando un poco y analizando, descubrimos dos cosas. Una es que hay dando vuelta un montón de forward por ahí. Es decir, que en nuestro caso venimos desde hace años con forward a los investigadores y a otros lugares que, en vez de chequear cada cuenta con su cliente, preferían seguir chequeando en una sola y reenviar todos los mails a esa. Eso atenta contra esta tecnología y atenta también en parte contra SPF, que se lleva bastante mal con los forward. Y también tenemos universidades que los investigadores están en ambos sitios, en los institutos de investigación, en las universidades, y lo que pasaba era que la mayoría quería también forward y pasarse los mails de la universidad al instituto y del instituto a la universidad. Entonces, descubrimos que casi de ese 56,2%, más de la mitad se debe a los forward que tenemos con, por ejemplo, las universidades vecinas, que las ponemos en una lista blanca para que nosotros podamos aceptarlos. Y después, el otro caso que vimos es que vemos muchos mensajes que enviamos a, o sea, que está en Google Group y que figuran con nuestro dominio, pero que Microsoft está viendo que a algunos de esos mecanismos no les gusta. Entonces, vimos ahí que todos esos mensajes seguramente son grupos de usuarios nuestros que participan, pero que no terminan alineándose los mecanismos y por los cuales no serían rechazados. Lo que a partir de esto que les comenté recién era lo que recibimos. ¿Qué es lo que se genera? Bueno, cuando pusimos en marcha la generación de reportes, es decir, ahora nosotros también le contestamos o le generamos un reporte a quienes nos envían los mails. Entonces, bueno, vimos una curva de este tipo en los primeros 25 días que el primer día cuando se pone en marcha recibe un montón de dominios. Esos dominios ya se incorporan y ya no se repiten. Y va empezando a crecer la curva de dominios acumulados. Y actualmente, tenemos, digamos, a mediados de julio, tenemos 6.000 dominios a los cuales le hemos enviado reportes. Y esa curva que ven, esa es la curva verde con un eje sobre la derecha. Hacia el eje de la izquierda va mostrando cómo día a día se van incorporando nuevos dominios a los cuales reportar. Los dominios no se repiten. Entonces, son nuevos dominios. Y básicamente se ve esas bajas porque sábado y domingo no hay mucha actividad de envío de mails. Y a partir de ahí, lunes, martes, el resto de la semana, tenemos más actividad. También de estos reportes lo que vimos es que cuáles son las IP que nos llegan. Y la mayoría de las IP descubrimos que quisimos hacer reversas y, digamos, resolverlas. Y lamentablemente no encontramos que estén en inversa, digamos, registradas. Después tenemos un alto número de Yahoo, de IPs, y desde las cuales nosotros recibimos mails y se reportan. Bueno, Google, Hotmail, Speedy también nos llama la atención, que es un proveedor de servicios, pero de banda ancha. Pero que calculamos que puede ser un tema de que esas IP todavía están asignadas a servicios empresariales, los cuales pueden tener un servidor de mails. Respecto a los reportes generados, lo que vimos es que un 95% utiliza IPv4 y solo un 5% IPv6. Y de ese 5% de los grandes proveedores de mail es Google o Gmail el que lo está proveyendo. Y un poco de los reportes es que, digamos, la mayoría de las políticas que vemos es que de los demás dominios es non, que quiere decir que solo yo publico mi registro y solo quiero que me manden reportes. Que no hagan más nada que eso. Entonces, esa es la primera etapa, digamos. Uno debería hacer eso. Y después vemos que son muy pocos los que están con una política de rechazo o con una política de cuarentena. ¿Cuáles son los pasos para implementarlo? Bueno, definir un registro TXT para SPF y tratar de que la política para SPF sea guión all. Es decir, que si lo que yo publico para, digamos, autoriza a enviar mail las direcciones IP, si no cumplen, se ha rechazado el mensaje. La mayoría todavía, inclusive proveedores grandes, utilizan lo que es una política blanda, no la de rechazo. Después hay que implementar de Quim. Eso hay que publicar las claves públicas en el DNS con un registro especial y se empiezan a firmar los mensajes. Luego se publica el registro DMARC con la política NON y luego ahí empezamos a verificar que llegan mensajes y después podemos implementar nosotros para generar reportes. Y por último, si estamos seguros de lo que queremos hacer, podemos cambiar esa política para protegernos y para proteger a los demás y cambiarla por que entre en cuarentena o que sea rechazada. Acá, para terminar, bueno, no hay mucha información, sobre todo de los grandes proveedores de mail, de qué está pasando con esto. Cuesta mucho encontrar alguna gráfica que diga cuál es el uso de CPF, cuál es el uso de Quim o de DMARC. Así que encontré un lugar que más o menos lleva una estadística basada en los 500 sitios de Alexa.com y bueno, ahí en ese test que hacen de los 500 dominios hay 26 que le dan error, pero bueno, después hay 186 con DMARC, lo que daría casi un 40%. Y ahí se ve una gráfica que se va a ver en detalle, se parece a la que mostré en nuestra experiencia, van a ver que hay como piquitos y se ve un crecimiento casi lineal de una baja pendiente de la cantidad de dominios que van anunciando sus políticas de DMARC en el DNES. Para terminar, hay una página que me parece que es muy interesante que se llama internet.nl que hace, digamos, un test de si nosotros estamos actualizados respecto a internet. Y lo que hacen es testear básicamente IPv6, DNSSEC, TLS para conexión de HTTP y también ahora incorporaron, o estaba desde que está la página, lo que es el tema del envío de mail y ahí están testeando DKIM, SPF y DMARC. Es decir que dentro de todo DMARC se está tomando como un estándar y como algo que es necesario implementar. Las conclusiones es que en general todavía es baja la implementación, no crece muy lentamente como ven en esas curvas. Habría que mejorar un poco la herramienta de reportes de los análisis. Nosotros usamos todas las herramientas open source, no hay muchas, diría que casi una o dos. Y bueno, hay pocas implementaciones de código abierto, prácticamente la única que conocemos es Open DMARC. Y como un agravante más sería que hay un uso un poco mayor del DNS por los chequeos que realiza DMARC. Pero por otro lado, si queremos seguir subsistiendo en él y seguir teniendo nuestros servidores de mail, nos tenemos que adaptar un poco a las reglas de los grandes. Entonces, ellos están adoptando esto, por lo tanto deberíamos nosotros también tratar de actualizarnos y implementarlo. Y eso fue un poco la idea nuestra. Los reportes es interesante porque se pueden analizar y van y ayudan a corregir algunos errores. Quizás el reporte en sí, en el formato de XML, se podrían agregar más campos, para que uno pueda tener un poco más de información a la hora de decir, bueno, a ver dónde están los errores. Porque generalmente los reportes solo vienen las IP, los resultados de los test, o sea, si alineó, si no alineó, y los dominios. Pero no hay, por ejemplo, no podemos saber cuál es el usuario que está teniendo el problema. Y lo que es interesante es que DIMAR, digamos, el objetivo es que ayuda a identificar y combate el fraude del remitente a través del uso de dos mecanismos conocidos y alineados, el alineado del resultado de los dos. La pregunta es si DIMAR es la solución para esto. Se las dejo. Yo creo que va a depender de la adopción que tengamos y del tiempo. Bueno, gracias. 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 Gracias.